Por mi fama de racón, la mano viene muy mal, si no te subo las pelotas me mandas al hospital, aunque sé que sos matur, no me vienen y me van, no me comas la cabeza, hacerte una. Hay que rascar, hay que rascar el tabulero, el sin cerebro, te descerebra, hay que rascarla, hay que rascarla, el sin cerebro, esto va en serio, te descerebra. Arrogate, paparón, no querés ni a tu mamá, sos un muñeco de torta, que la esquina siempre está, no escucho susto, me da verte, aunque te quiero cantar, cuando no vas a tocarse, estoy con tu novia. Hay que rascar, hay que rascar el tabulero, el sin cerebro, te descerebra, hay que rascarla, hay que rascarla, el sin cerebro, esto va en serio, te descerebra. Si se va el paparro de la escena se va, cuánto maligra se hace la vida. Si se va el paparro de la escena se va, cuánto maligra se hace la vida. Hay que rascar, hay que rascar, hay que rascar, bueno señoras y señores, aquí tenemos un excelente ejemplar de sin cerebro. Véanlo, qué lindo es, la cabeza completamente vacía, ni una sola idea, una verdadera bingoca. Se remata, se remata, se remata la una, se remata la dos, se remata la tres. Está pulero, el sin cerebro, te descerebra, hay que rascar, hay que rascar el sin cerebro, esto va en serio, te descerebra. Si se va el paparro de la escena se va, cuánto maligra se hace la vida. Si se va el paparro de la escena se va, cuánto maligra se hace la vida. Si se va el paparro de la escena se va, cuánto maligra se hace la vida. Si se va el paparro de la escena se va, cuánto maligra se hace la vida. Si se va el paparro de la escena se va, cuánto maligra se hace la vida. Hay que rascar, hay que rascar, hay que rascar, así se romp. Si se va el paparro de la escena se va, cuánto maligra se hace la vida. Hay que rascar, hay que rascar, está pulero, el sin cerebro, te descerebra. Hay que rascarla, hay que rascar al sin cerebro, esto va en serio, te descerebra. Si se va el paparro de la escena se va, cuánto maligra se hace la vida. Si se va el paparro de la escena se va, cuánto maligra se hace la vida. Si se va el paparro de la escena se va, cuánto maligra se hace la vida. Hay que rascar, hay que rascar, hay que rascar. Bueno, señoras y señores, aquí tenemos una excelente ejemplar del sin cerebro. Veanlo, que eso es, de la cabeza completamente vacía. Ni una sola idea, una verdadera bicoca. Se remata la una, se remata la dos, se remata la tres. Está pulero, el sin cerebro, te descerebra. Hay que rascar, hay que rascar al sin cerebro, esto va en serio, te descerebra. Hay que rascar, hay que rascar, hay que rascar. Si se va el paparro de la escena se va, cuánto maligra se hace la vida. Si se va el paparro de la escena se va, cuánto maligra se hace la vida. Si se va el paparro de la escena se va, cuánto maligra se hace la vida. Si se va el paparro de la escena se va, cuánto maligra se hace la vida. Si será el paparón, debe ser nacerá, cuando va a limpiarse a ser allá. Si será el paparón, debe ser nacerá, cuando va a limpiarse a ser allá. Hay que rajar, hay que rajar, hay que rajar. ¡Ah, sí, señor! Por mi fama de racón, la mano viene muy mal. Si no te subo las pelotas, me mandas al hospital. Aunque sé que sos valvón, no me viene ni me va. No me comas la cabeza, ¡hacete una! Hay que rajar, hay que rajar, está pulero. El sin cerebro, te descerebra. Hay que rajarla, hay que rajar al sin cerebro. ¡Esto va al cielo! ¡Vive, cerebra! Arrogate, panfarrón, no querés ni a tu mamá. ¡Sos un muñeco, rector! La que la esquina siempre está. No hay mucho susto, me va a verte, aunque te quiero cantar. Cuando no vas a tu casa, entró con tu rabia. Hay que rajar, hay que rajar, está pulero. El sin cerebro, te descerebra. Hay que rajarla, hay que rajarla sin cerebro. ¡Esto va al serio! ¡Te descerebra! Si se va el panfarrón, de la escena se va. Cuando maldita se hace la vida. Si se va el panfarrón, de la escena se va. Cuando maldita se hace la vida.